Vecinos del fraccionamiento La Aurora, atentos a lo que sucede en sus calles, reportaron una fuga de agua potable que se generaba en un arbotante ubicado en la avenida Luiverso, entre los edificios 2013-A y 2015-A. Desde muy temprano por la mañana, realizaron un reporte a la operadora de agua potable alcantarillado y drenaje de Seapal para que, de manera urgente, acudieran los trabajadores a solucionar el problema. Como pasaba el tiempo y no llegaban, reportaron a tu denuncia a CPS para solicitarse. Hicieron reportes sobre lo que estaba sucediendo y al atender este se pudo constatar que la fuga era importante. Al ver esta situación, realizamos un reporte directo sobre esta fuga, la cual era realmente escandalosa por la cantidad de agua que se escurría hacia las áreas verdes y deportivas del fraccionamiento. Minutos después, desde la oficina de prensa de la dependencia, se informaba que una cuadrilla llegara al sitio del reporte para atender el daño en la red de agua que se generaba por este preocupante desperdicio de agua potable. Al final, la fuga fue solucionada y, finalmente, el agua dejó de escurrir y de perderse en las alcantarillas de la zona. Con imágenes de Angel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.